Europa Ediciones presenta Lenta pero Segura de Jesús García Atienza. Jesús García Atienza nació en Cuenca el 28 de julio de 1936. A los 12 años le ingresaron en el Seminario Mayor de San Julián de Cuenca Capital para estudiar la carrera sacerdotal. Después del primer curso o año de carrera en dicho seminario, le trasladaron al Seminario Menor ubicado en el Monasterio de Euclés para completar los primeros cinco cursos de la carrera y pasar después al Seminario Mayor de San Julián para estudiar los siete cursos siguientes, tres de filosofía y cuatro de teología. Tras el inicio del noveno año, el primero de teología y tras el convencimiento de que su deseo no era el sacerdocio, decidió salir del seminario e iniciar un nuevo camino que terminó en la Escuela Normal de Cuenca con el título de Maestro de Primera Enseñanza, que con los años le transformaron en profesor de EGB, cuya jubilación acaceció en el año 1996. Se casó el día 4 de agosto de 1967. De su matrimonio nacieron cinco hijos. En lenta pero segura es relevante evidenciar unos conceptos. Dios no hizo a los humanos a su imagen y semejanza, utopía. Simplemente los hizo inteligentes. La inmensidad de Dios llega a toda su creación. Dios está presente en la muerte de cada humano para dotarlo de un cuerpo glorioso que se reconoce como propio e idéntico al que tuvo durante su vida mortal, para llevarlo según su justicia y conocimiento entitativos al lugar que le corresponda, establecido por él y del que se hizo a creador. La resurrección del que muere es instantánea, por lo que no tiene que esperar al final de los tiempos. Eso no tiene sentido. Un ser creado no puede ofender a un ser increado. El ser humano no puede ofender al increado. ¿Qué pasa pues con las ofensas de los mortales hechas a otros mortales al morir impenitentes? Solo Dios lo sabe. La mala acción o pecado contra el prójimo es una acción personal o colectiva propia e intransferible. Traerá consecuencias pero no se puede transmitir ni heredar. Todos los seres creados tienen leyes específicas propias. El ser humano tiene una impresa en su ser por su creador, a la que llamamos ley natural divina, que nos manda a hacer el bien y evitar el mal al próximo, o lo que es lo mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esta ley natural de origen divino es una y única, por lo que no cabe distinguir entre ley antigua y ley nueva. El decálogo no es una verdad revelada, sino derivada de la ley natural divina, al igual que todas las leyes humanas, obras de misericordia y bienaventuranzas, que nos indican el camino para hacer el bien y evitar el mal a nuestros semejantes. Borra de tu mente estas palabras de rey David. Mira, pues, que fui concebido en iniquidad y que mi madre me concibió en pecado, porque son erróneas y no sirven de escudo ante nuestro mal obrar. Lenta pero segura de Jesús García Atienza se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones. Atienza se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.